En 1960 México era medio millón de mexicanos en Estados Unidos, medio millón. En el 70, 760 mil. 80 pasa de 700 a 2 millones. O sea, eso ya es un salto realmente gigantesco del doble. De 2 pasa a 4. De 4 pasa a 9. Y de 9 debería haber pasado a cuánto? A 18. Se hubiera seguido el mismo ritmo. Ese ritmo se rompió. Se está subiendo y de repente como que el ritmo de crecimiento bajanó el volumen. El volumen sigue creciendo. El ritmo. Si vemos la parte de abajo, el total, son todos estos países sumados que son los países expulsores. México, Dominicana, Cuba, Guatemala, Nicaragua, etc. Vemos que son 700 mil en el 60, se dobla a un millón y medio, de un millón y medio se pasa a 3, de 3 se pasa a 6 y medio, no casi 7, de 7 se pasa a 13, casi a 14 se dobla y de 14 tendríamos que haber tenido ¿cuántos? Y no tenemos eso, tenemos 18. Es decir, el ritmo baja también, no solo en México, sino que en toda América Latina. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nos dice que la década del 80 y el 90 es la época de la explosión de la migración. El modelo económico cambió. El modelo anterior, ¿cuál era? El modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de exportaciones era un modelo cerrado, de país cerrado. Yo no voy a traer, voy a traer maquinaria, pero yo voy a fabricar las cosas aquí. Y todos nos quedamos ensanados. El modelo neoliberal abre las puertas, saca los productos y saca la gente también. Entonces, vemos que coincide la entrada del modelo neoliberal con la irrupción de la migración en estas décadas de 1990, 80, 90 hasta el 2000. Entonces, si vemos el caso mexicano, y estos son los datos del Pew Hispanic, que ustedes tienen que revisar de manera sistemática, porque es la fuente de información más veraz sobre el número y el volumen de los mexicanos que tenemos aquí en el exterior, ¿no? Vemos que va subiendo hasta el 2007, 6.9 millones, o sea, casi 7 millones, y luego baja consistentemente. Entonces, tenemos casi 10 años, 10 años, en que la migración mexicana ha bajado, lo cual es algo que no pensábamos. Porque siempre hablamos de que la migración sigue creciendo y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Llegan más remesas, no es que son más migrantes, no. Los números en lo que nos dicen es que ha bajado. Y hay muchas causas. No me voy a meter en esto, porque ya se me había pedido un artículo para quedarse a leer, que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Nuevos escenarios de la migración en los altos de Jalisco. Está en papeles de población, en internet, y lo bajan de ahí, pero bajan ahí en la plataforma. Ahí explico yo cómo en los altos de Jalisco, que es la cuna de la migración mexicana, a los Estados Unidos, hoy día la gente no se va. ¿Por qué? Porque antes tenían 15, 18 hijos. Y hoy en día las mujeres tienen dos hijos, o tres hijos. Ahora, por ejemplo, hay grandes industrias en esa zona, ¿no? Está toda la industria del tequila, del huevo, de los puercos, de los champiñones, bueno, cantidad de cosas. Hay prácticamente pleno empleo. Y no hay gente. Y vienen de Oaxaca y de Chiapas a trabajar a los altos de Jalisco, porque la mayoría se fueron a los Estados Unidos. Entonces dejaron ese vacío. Los salarios, el salario mínimo industrial en la zona son 1.200 pesos a la semana. Eso es tres medios salarios mínimos. Más seguro social, más transporte y a veces dividendos. Esa es la realidad que vivimos en los altos de Jalisco. Y además tienes el adicional que las mujeres ahora con menos hijos, obviamente, puedes trabajar. Antes con 10 hijos no se podía trabajar. Pero ahora con dos hijos. Allá dice una expresión muy interesante que dice todas las mamás trabajan. No las mujeres, las mamás. Entonces, ahora tenemos dos salarios, dos ingresos. Y antes las hijas, y acá veo que un público femenino muy, muy amplio. Antes a las hijas les decía, mi hijita, te me casas rápido porque una boca menos de aquí, que te mantenga tu marido. Ahora no. Las hijas trabajan. Y las hijas aportan a su casa. Por lo tanto, son otros ingresos. Entonces, la realidad ha cambiado. Y eso es reflejo no de todo el país. Es reflejo de unas regiones del país, pero también es reflejo de lo que vivimos en el Distrito Federal, en muchos otros lugares. Y eso explica, ¿no? Con otra serie de factores, como la crisis, 2007, 2008, empieza la crisis en Estados Unidos. Es decir, la política de Estados Unidos es una política disuasiva. Es decir, lo definen así, disuadir. Y para disuadir, vamos a aumentar los costos y los riesgos. Cruzar la frontera costaba 200, 500 dólares. Ahora vale 5,000 dólares, 7,000 dólares. Y el riesgo es que te puedes tardar la vida. O puedes perder tu inversión. Y no solo eso, porque ahora no es solo disuasiva, sino punitiva. Eso significa que si tú te agarran como indocumentado dos o tres que has pasado dos o tres meses, te van a meter a la cárcel. Y te vas a estar nueve meses o un año allá. Lo cual significa ya una tragedia, no solo para ti, sino para tu familia. Esa política migratoria ha funcionado. El muro, pues queramos o no, existe, ha funcionado. Bien. Hablando de este muro, vean esta serie de fotografías, lo que era la frontera comiso de ciclo. ¿Qué cosa era? Era un campo abierto. No había frontera. En los años ochentas, la frontera era eso, una malla ciclónica. Con un saldo, te la hallabas. Ibas tú con unas pinzas, cortabas la malla y te cruzabas. Y los años ochentas, luego viene el primer muro, que casi no se lo ven, el primer muro. Y luego de septiembre del ataque de las torres gemelas, empieza la construcción, la obsesión por hacer un verdadero, un verdadero. Entonces hay un cambio físico. visible. Hoy día hablamos del muro como si no existiera. Ahí está, ahí está, existe. Y es un problema para los migrantes. ¿Cuál es el otro cambio? Vean ustedes la política del buen vecino en el año 1998. Estas personas están en lo que se llama el Cañón Zapata, que es Estados Unidos. Ya es territorio, ya pasaron la primera valla. Es territorio de Estados Unidos. Es 24 de diciembre. Y llega la migra disfrazada de Santa Claus a entregar caramelos y chocolates a los niños y a los migrantes. Y, por supuesto, la prensa, porque se mataba del asunto de prensa. Pero, ¿ustedes se imaginan hoy día eso? ¿Eso es posible? Bueno, en ese tiempo criticábamos y decíamos, estos gringos, ¿no?, que están haciendo un teatro. O ya quisiéramos tener este teatro hoy día. Es decir, la realidad ha cambiado. Tenemos otro, otro panorama. Bien. A veces queremos pintar las cosas de color azul celeste y pensar que el muro es una ilusión, que no hay nada y que podemos cruzar. No. El muro existe y existe para los migrantes, sobre todo, para ellos que lo tienen que cruzar. Existe también para los traficantes que cada vez hacen más negocio, ¿no?, con esto, porque han incrementado sus precios. Existe para los que cruzaron y los deportaron porque luego, después, saben que va a ser cada vez más caro y más difícil volver o que los pueden meter a la cárcel. Todos los días muere alguien en el intento. Y veamos este retablo a Santo Toribio Romo, que es el patrono de los migrantes, que es un retablo terrible. Dice, que le da gracia a Santo Toribio por habernos hecho el milagro de devolvernos el cuerpo de nuestra hija Maribel, que murió en el desierto de Estados Unidos el día 2 de junio, con tu valiosa ayuda la encontraron el día 5, le dimos Cristiana Sepultura el 27 del mismo mes del año 2007. Que descanse en paz. Familia González Jiménez, la 2 de Moreno, Jalisco. Es un retablo parecido, lo vi hace más de 30 años, eran dos fotos en donde también se le daba a la Virgen porque esos jóvenes habían muerto en el río Bravo y habían recuperado sus puertas. Me demoré 30 años en encontrar otro y poder fotografiarlo. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice lo que ya aprendimos, lamentablemente aprendimos a la fuerza, ¿no? Con Ayotzinapa, ¿no? Que la gente lo que dice vivos los queremos, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivos se los llevaron muertos, los queremos, los queremos, los queremos muertos porque sabemos que están muertos, pero muertos los queremos enterrar porque así vamos a terminar con nuestro duelo y vamos a terminar con nuestro drama y eso es lo que nos enseña el retablo de este migrante. Por eso se agradece, porque se termina el duelo, es terrible, es trágico, pero eso es lo que vive. O sea, ¿qué hacemos? Es decir, los migrantes y sus familias recurren a una fe extrema para poder resolver conflictos humanos, psicológicos, personales de una carga realmente muy muy fuerte. Nosotros como asesores no podemos no podemos hacer nada, pero no podemos negar que para muchos migrantes de la fe y es un sostén en este tipo de casos y ellos recurren de manera sistemáticamente a su fe para poder sobrellevar esta situación realmente trágica. Vamos otra vez a pasar a los números y tratar de entender por qué la migración circular que era esta de ida y vuelta que los migrantes iban y volvían el programa a Bracero, iban y regresaban. O si, yo me acuerdo de haber entrevistado a unos migrantes hace 30 años uno del Salto Jalisco que era aficionado al fútbol. Ahí los jalisenses son muy aficionados ahí al fútbol, los del Salto más todavía. De ahí nace el Atlas en el Salto Jalisco y el Oro, bueno, todos esos equipos. él se regresaba en avión de ilegal, se regresaban porque antes podías regresarte en avión a jugar el partido el sábado y el domingo se iba por Tijuana a cruzar la frontera y iba a trabajar el lunes. Así era la frontera, así era. Eso se acabó. Se acabó ¿por qué? Por la política migratoria de Estados Unidos. Cuando tú incrementas los costos y los riesgos, tú cruzas la frontera y ya no regresas. Ya no quieres pagar otra vez cinco mil dólares. Ya no quieres cruzar otra vez el desierto. Entonces, eso es lo que se llama en sociología las consecuencias no anticipadas de políticas migratorias. Lo que ellos fomentaron no fue controlar la migración indocumentada, sino aumentar el stock de los que se quedaron allá. y como no podían regresar, ¿qué hicieron? Llamaron a sus familias y llamaron a su esposa y llamaron a sus hijos y ahí tenemos toda esta generación de dreamers que nacieron en México y que se fueron allá. ¿Por qué? Porque la política migratoria los obligó a un proceso de reunificación familiar por la vía legal, algunos lo hacían por la vía legal, otros por la vía informal. El 78% tiene más de 10 años. ¿Qué significa eso? Que toda tu vida es allá. Porque no solo es que tienes 10 años, sino que 10 años que no volviste. Tú ya perdiste tus contactos, tus viejos amores, tus amigos, tus relaciones laborales. ¿A qué regresas? 78% tienen y algunos tienen 10, 20, 30 años viviendo allá como ilegales. El 15% tiene entre 5 y 10 años, cerca de un millón. Y menos de 5 años, apenas 300, 400 mil, 400 mil. Bueno, esto nos da un panorama de que los deportados son gente ya establecida en el otro lado. Que ya tenía sus familias, sus hijos, su trabajo, todo un proceso de aprendizaje y una pérdida de los mecanismos que nos ayudan a sobrevivir en la vida diaria. De que nosotros lo sobrevivimos porque vivimos en la ciudad, sabemos o esta calle no hay que caminar, hay que tomar este camión. Los migrantes perdieron todo eso. Saben cómo llegar, pero ya perdieron el know-how del día a día. ¿Cuál es el interés nacional al respecto? ¿Nos conviene como país, como para México, tener 5.5 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos? ¿Nos conviene? ¿Por qué el 98% de los migrantes solo va a Estados Unidos? Los ecuatorianos se van a España, los dominicanos, los pueblos. Nosotros, como algunos economistas que solo ven a Estados Unidos. No, no, no ven. No hay otros países. No, no, no. Solo Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay toda una serie de explicaciones, pero si hubiéramos diversificado nuestros destinos, hubiéramos tenido un panorama distinto y hubiéramos podido tener un tipo de relaciones distintas. Indocumentados o ilegales. Siempre hablamos, no, no son ilegales, son indocumentados. Bueno, será el momento de afrontar. Ustedes que van a trabajar con los migrantes, pero bueno, no, tú no eres ilegal, tú eres indocumentado. ¿Le ayuda eso? A ver, perdón. Yo creo que no hay que negar que el acto es ilegal, es el acto de cruzar la frontera sin autorización es ilegal, pero creo que el categorizar a la persona como ilegal categoriza todas sus acciones dentro de una cosa de ilegalidad, que no es necesariamente cierto. Y entonces, diciendo que sin negar la otra parte que entrar a la retórica, a ti te faltan documentos, pero no todo lo que haces es ilegal. O sea, hay un montón de niños de dos años sin papeles, es decir, son ilegales casi como por nacimiento, me parece un poco extremo. Pero siempre como manejamos una ambigüedad y tenemos que hacer las distinciones, es decir, eres ilegal con respecto a tu documentación. O sea, como persona, yo estoy de acuerdo, nadie es ilegal, ninguna persona es ilegal por el hecho de ser persona. No es que no tenga derechos, tiene derechos, ¿no? Pero ahí tienes que reconocer tu situación porque si no partes del reconocimiento de tu situación no vas a entender cuál es el asunto. Es como los dreamers, por ejemplo, ya los dreamers dicen, es que yo ya no tengo nada que ver con México, yo no quiero saber nada con México. No, eres mexicano, es que yo no quiero, sí, pero, ¿qué quieres? Bueno, ¿qué quieres que haga? Es decir, ¿qué quieres que haga? Eres mexicano, asume tu realidad, lucha para conseguir la legalización, lucha para tener tus derechos allá, o acá, allá y acá. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de ser binacional y eso es lo más importante hoy en día, tener plenos derechos aquí y allá, pero lamentándote de ser mexicano no vas a lograr nada, tienes que reconocerlo y luchar para poder obtener lo otro, a lo cual también tienes derecho y ya se te otorgó. ¿Por qué se otorgó? Porque luchó. Ese es el punto, ese es el punto clave. Tú puedes ser ilegal, puedes estar en una situación tal, pero si luchas y das tus argumentos y tus derechos, finalmente te lo reconoce. A los dreamers se los reconocieron. Porque sí, son los después de las marchas de 2006, los únicos que dieron la batalla de manera sistemática, ¿quiénes fueron? Los dreamers. Bien. Tenemos una oportunidad histórica para replantearnos nuestras situaciones. Como nos han puesto en una situación extrema, tenemos que nosotros repensar nuestro lenguaje, nuestra retórica, nuestros planteamientos. Yo creo que se impone un cambio de narrativa, o por lo menos empezar a discutir este cambio de narrativa. y propugnar una cultura de la legalidad. Es algo que yo creo que no le hace daño a nadie. Tenemos que propugnar, porque estamos acostumbrados a lo otro, a saltarnos, toda una serie de reglas. Hay que propugnar en la migración una cultura de la legalidad. de la legalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!